Nace un nuevo amor entre Alpin Abruz y Sila Turcoglu. Emocionante seguimiento entre Alpin Abruz y la bella actriz de Cranberry Servet. Bienvenidos a mi canal de Youtube de Bajar. Si se suscriben a mi canal y me apoyan y les gustan mis vídeos antes de ir al vídeo, me encantaría que les gusten mis vídeos. Estoy esperando sus comentarios. Como saben, la actriz principal de la serie Cranberry Servet, que es una de las series de televisión más populares del último período, Sila Turcoglu y la guapa actriz Alpin Abruz comenzaron a seguir a los fanáticos de los dos nombres famosos. El hecho de que los famosos actores Alpin Abruz y Sila Turcoglu se siguieran en las redes sociales los entusiasmó sus fans. El seguimiento de actores famosos trajo los reclamos de nuevo amor en la agenda de la revista. Después de este movimiento de los dos nombres famosos en las redes sociales, nuevos reclamos de amor comenzaron a surgir en los titulares de las revistas, y se afirmó que Turcoglu y Nabruz se divirtieron en una fiesta. Aquí están todos los detalles sobre la agenda de Alpin Abruz con Sila Turcoglu. Un desarrollo que entusiasmó a los fanáticos entre la hermosa actriz Sila Turcoglu, quien dio vida al personaje de Doga y asumió el papel principal en la popular serie de televisión Cranberry Servet, que rompió los ratings de la nueva temporada, y el guapo actor Alpin Abruz, el rostro cotizado de las pantallas. Comenzaron los rumores de amor sobre los dos nombres famosos que comenzaron a seguirse en las redes sociales. Las acusaciones de que Alpin Abruz y Sila Turcoglu comenzaron a enamorarse salieron a la luz. Los fanáticos que vieron el evento de seguimiento comenzaron a comentar, ¿ha nacido un nuevo amor? La famosa actriz Sila Turcoglu, quien fascinó a todos con su personaje de Natur, al que dio vida en la serie Cranberry Servet adaptada de una vida real. Historia, y quien fue el nombre del último período con su belleza y su exitosa actuación, y la guapa actriz estallaron rumores de amor entre Alpin Abruz. Los seguidores en las redes sociales de Alpin Abruz y Sila Turcoglu trajeron acusaciones de amor. Las afirmaciones de que dos nombres famosos se divirtieron en una fiesta están en la agenda. Todavía no ha habido declaraciones por parte de Sila Turcoglu y Alpin Abruz con respecto a las acusaciones de amor. Como saben, Aysa Aysin Turan y Alpin Abruz vivieron juntos durante mucho tiempo. Cuando esta unión terminó abruptamente, todos buscaron por qué. Una afirmación que se hizo fue muy sorprendente. Supuestamente, la oferta fue para Aysa Aysin Turan por el papel interpretado por Irem Elbachioglu en la serie Heartbreak. Aysa Aysin Turan había actuado previamente en el mismo proyecto que Mesut Acusta en la serie. Mientras dejaba el proyecto en suspenso para pensar, quería obtener ideas de su novio Alpin Abruz. Sin embargo, cuando Abruz se reunió con el productor para ser el protagonista masculino, se rompieron los hilos. No hubo explicación de ninguna de las partes para esta afirmación. Podemos decir que los lazos entre Aysa Aysin Turan y Alpin Abruz están completamente rotos. Hemos llegado al final del vídeo. Amigos, gracias por ver el vídeo hasta el final, quédense con salud y amor, nos vemos en el próximo vídeo, adiós.